¡Sin máscara! ¡Sin máscara! ¿Por qué vienes vestido así? ¡Qué raro te ves! ¡Bienvenido, el hijo de niña! ¡Bienvenido, qué gusto que estés por ahora! Teníamos que venir así y pues aquí está la prometida deuda. ¡Sin máscara! Y gracias a todos por el apoyo que me han estado dando. Y gracias a eso, esta máscara se va. ¿Qué? ¿La vas a regalar? ¿La vas a regalar? En alguno de los programas... ¡No, Marimba, para ti, no! ¡Yo quiero Jenny! ¡Yo la quiero, mira! ¡Señora, no! ¡No, señora, no! Igual, igual, todo igual. No, espérate, mira. Ok. Ok, yo la regalo. ¡Yo la voy a regalar! ¿Y el otro? ¿Qué? ¿Esta no? ¡Esta no es la misma! ¡Esta es la misma! ¡Esta es la misma! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡En alguno de los programas se va ahí! ¡Esta es la sudada! ¡Ay! ¡Esta también! ¡No! ¡No! ¿Cómo te vamos a decir? ¡Hijo del ninja, Humberto Garza! ¡Hermoso, precioso, bebé! ¡Que el público, sabes qué! Yo creo que el público nos diga con el hashtag Viva la Vi y le ponga Ninja, Hijo del Ninja o Humberto. ¡Humberto! 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 ¡Ya llegaste! ¡Regresaste mayor de edad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡No, pero! ¡Se fue casto y puro! ¡Ya, ya! ¡Oye, pero! ¡Mejor quiero conocerte! ¡Mucho gusto!